hola qué tal vamos con un nuevo vídeo me ha ido al mercadona y a comprarle la comida al gato a los jodidos sólo le gusta que tiene gambas y pescado y no sé qué no se come otra y me he pasado por el daily price y había un par de cosillas interesantes vamos a verlas rápidamente tenemos esta edición especial del tour 2 para play 3 que costó 13.95 yo esta cajita la había visto para 360 en game pero estaba media hecha polvo y la verdad es que la tuve en mis manos varias veces pero no no la compré porque estaba ya os digo media hecha polvo y éste está precintado o sea que genial luego de wii yu el watchdogs a 13.95 también unas de las pocas apuestas multi que se hicieron para la consola de nintendo y como todos los juegos de wii yu yo siempre insisto que cuando veo algún juego que no tengo lo pillo porque me da que en el futuro los juegos de wii yu van a escasear bastante pues aquí está este watchdogs de ubisoft y luego por fin le compré a mi hija el yokai watch que me lo llevaba pidiendo bastante papi cuando esté barato cómpramelo son 19 euros pero como la niña insistía yo creo que este precio está razonable además yo sé que aunque esté de segunda mano es nuevo porque yo lo vi lo vi que le llegó precintado y lo abrieron allí o sea que el yokai watch para mi hija que bueno se va a poner como loca ahora iba a empezar a jugar como una posesa y por último tenemos este natural doctrine de nice américa un rpg que también salió para play 3 esta es la versión play 4 a 13 95 también un juego que también quería pillar para la play 4 como veis no son juegos tirados de precio pero son precios razonables bastante menos de haberlos comprado nuevos vamos a repasarlos brevemente teníamos de play 4 el natural doctrine el yokai watch por fin el watch dogs de wii y la edición esta especial del tour 2 para playstation 3 pues ha sido todo por hoy la verdad que no esperaba comprar nada pero como el vicio lo puede a uno de camino al mercadona el del y price está de adelante y entre pues espero que os haya gustado el vídeo me voy rápidamente a mis tareas y nos vemos pronto